Música Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video Del Total War Warhammer Estamos en la batalla del yunque del baúl Como veis tenemos 3 ejércitos aunque uno son 2 bailarinas Y el General con los hombres bestia Con Jorge así que vamos a luchar la batalla Y vamos a tomar ya el Último, la última ciudad de los Elfos silvanos A muerte, a muerte Si luego lo último que falta es El imperio que ha venido por aquí también Se ha pasado, no se si lo habréis visto Y el Ejército del Hombre árbol Vale pues ya estamos aquí, vamos a comenzar la batalla Nuestros aliados vienen Por aquí Vale dale a comenzar que no Dejes quedar, nuestros aliados vienen por aquí Y que vengan pronto porque El ejército es grande Es grande Es bastante, bastante grande Y está avanzando No, no está avanzando Vale Vale aquí tenéis los hombres bestia Y aquí tenéis también mi Parte del ejército que Que está aquí Lo vamos a meter en el grupo 3 Así que vamos a traer todo aquí Y el 3 también Vale Vale pues vamos a A esperar a Jorge Porque si Cuidado que vienen por la derecha Te van por la derecha Caballería Tú tienes caballería Vale Vale Vamos a ver un segundo Que tengo que organizarme yo a los A los estos Vale Dale Le tenéis que dar tú también Ya no, ya no Ah vale ya Preparados Listo Espera A ver Ahora Vale pues ya estamos preparados La táctica A ver Jorge ¿Qué hacemos? A ver yo voy a atacar Por aquí ¿Vale? Me voy a situar aquí A ver ¿Dónde es aquí? A ver No sale Ahora Vamos a ir Vale Si me da tiempo ¿Vale? Porque ya empiezan a subir Ya no se empiezan a rodear Ya Bueno Era su intención Vale Vale yo te apoyo Con las dos comunidades Ya, ya Ya lo veo Entonces me voy a colocar aquí Y aquí voy a poner A los minocabros Por si acaso Vale Y ya está Vale ahí arriba Vale perfecto Vale yo te llevo Te apoyo con Voy a avanzar un poco yo Para que Porque se están girando Ese patito Todo el rato Para que no vaya Todo el ejército Para ti Vale Vale voy a avanzar mucho Aunque sea Vale de todas formas No me busco muy alante Vale o sea Me busco por aquí De momento me busco Por aquí Si quiere Estaba Un poco más Me lo dices Vale avanza Un pelín más Solo Si quieres que te Quieres Quieres que la de mis unidades Que te voy a dar Las colocar en algún sitio especial Lo de mis unidades Lo de mis unidades Lo de mis unidades Lo de mis unidades Vale me atacan ya A mi Avanza 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 Voy Mierda tío Encima estas No se mueven Me están disparando Con arcos Tío O sea Con arcos Obviamente con arcos Eso no va a ser Con piedras Vale los minotauros Ya llegan Vale Quienes que ganarte A la voladora Voy 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 Mierda No Yo no puedo hacerlo Pacho Me están haciendo polvo Voy 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 Vamos para allá Vale Vamos para allá Tirar este hechizo Aquí Vale Vale Necesito ayuda Voy 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 Los putos arqueros Me están tocando mucho Los cojones Vale 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 Vale, estoy cayendo Vale Vale, 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 bien Oh, el hombre árbol, tú, el hombre árbol ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con mi general ¿Dónde está el general? No lo veo Marco, aquí Vale, vale Vale, tú, sigue de pie Los aves estas de mierda Claro, es que es esa zona que me están haciendo polvo Voy a por ellas, voy a por ellas El mago era este Vale Vale, el hombre árbol ha caído ¿Qué pasa? No sé, se me ha puesto una dosa más Con los dos arteros que me... Buah, alucinante ¿Qué pasa? Eso me había puesto en modo... En modo... Eso me había puesto en modo... En... Atacar con espada, ¿sabes? Atacar cuerpo a cuerpo Sí Bueno, normal Ya está, ya está Joder, venga, selecciónate Ya está, ya está, ya está Hemos ganado Vale, victoria, victoria Buah, había un momento que estaba temblando tú Joder, claro, esto decía O sea, ¿por qué no puedo atacar con mis arteros? Si es que no puedo usar a los arteros Alucinante Alucinante, colega Bueno, vamos a acabar la batalla Sí, que es por la batalla Que es un asedio Victoria ajustada Que mierda, o sea, no sé, no Ajustada, pero por mi culpa Por la mierda de los arteros No han hecho nada Bueno, hemos ganado Que es lo importante No sé, pero hemos sufrido más o menos de bajas Ya Yo he perdido medio ejército Bueno, pero ya tienes todas las ciudades de los elfos A ver si el imperio no está sin bollas No ataca A ver, yo no estoy en guerra con él O sea, pero yo le voy a atacar en breves Cuando me recupero un poco Que tengo el ejército hecho mierda Pero hecho mierda literalmente Y, joder, los rebeldes Tú no me acordabas de ellos La presión de momento no van a hacer nada No, pero puedo que haya otra rebelión En el salón del resco de Findol Vale, voy a hacer una cosa Que va a ser quitar la caballería Vamos a mejorar a los A los generales A la maga Bueno, a la arquera, mejor dicho Munición Daño de proyectiles Al mago Árbol este Raro Y me voy a meter Aquí Vale, estoy ya en la ciudad Y me voy a meter Ahí si puedo Ahí Vale Yo voy a pasar de turno ya Sinceramente Vale A ver si A ver si puedo Largarme de aquí A donde está Grimhold La ciudad nasada En las montañas Sí No quedo Ahí más Por saco Con la corrupción Vale, yo voy a atacar Al imperio Cuando esté Un poco más Jodido Con la Con el desgaste Y cuando me recupero Ahí también un poco Que también estoy Bastante jodido Vale Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar a este Vamos a añadir Dos De este No puedo Solo puedo uno Vale Pues uno Ya tengo arqueros con fuego Para los hombres árboles Aunque solo haya uno Pero bueno Para las Las driades También sirve Aléjate del este Tú Ya, ya, ya A ver Voy a intentar Para acá ¿Estás en guerra Con mi Con mi Los rebeldes Elfos silvanos? Sí ¿Tú también estás en guerra Contra ellos? Todos 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 Todo lo que sean Facciones rebeldes Están en guerra A todo el mundo Ah, vale, vale Vale, se va Se va Se pira Ha visto que había Desgaste Y se ha pirado Vale Vale, bueno No es problema El hombre este Bueno, ahora es lo que Nos ha salido bien la jugada Pues sí, bastante Ahora el único problema Son los rebeldes Y ya está Que encima me están saqueando ¿Sabes? Qué cabrones Qué poco agradecidos son Yo que les he dado Comida Ahí Vale, vamos a Construir esto Buah, es que me va Me va a saltar otra rebelión Ahí, tú ¿Dónde? En Aquí En el salón del resco De Fyndol Aquí Joder, ya ves Tú que estás reclutando Los rebeldes Tú no sé Que he podido reclutar Sí, sí, sí Claro Me cago en la leche Vale, pues Vale, pues Yo voy a pasar turno En principio Vale, yo a ver Si salgo ya de aquí Tío Joder Vale, esto no lo puedo poner En ningún lado Vale, vamos Escúchame Se ha ido el ejército Del norte Ya Se habrá ido Se habrá ido A su ciudad A lo mejor No lo sé No tengo ni idea A ver Ahora voy a quitar este Este general también Para que me dé dinero ¿Dónde vas? Aquí Para poder pasar A Greenhall Con la esperanza De que no me ataque El ejército rebelde ¿Pero dónde estás? Ahora mismo Que no te veo Aquí Estoy al lado De... Sí, ahí Vale Madre mía Qué cacho Descretada El ejército De rebeldes Chaval Ya se han venido Muy arriba, eh Madre mía Chaval A ver Vamos A ver Estos Cabrones Lo mismo Sí que Vale Vamos a mirar el mapa Observarlo A ver cómo está Bueno Tampoco Hay mucho que ver Tampoco Es esto De aquí Vale A ver A ver qué hacen Los rebeldes Tío Porque seguro Pues uno de los O se quedan ahí Y no atacan O atacan O me atacan a mí No, pero a ti no te creo Que te ataquen Me atacarán a mí A aclarar el ray Supongo, ¿no? Ah, nos han aclarado La guerra En la caneta Son Joder Más frentes Venga Bueno, no pasa nada Vale Me ataca Claro del rey Uf Está muy igualada La batalla, ¿eh? ¿En serio? Sí Está igualada Yo creo que la podemos ganar La vamos a guardar Por si acaso No queremos Que haya problemas No tengo un general Vale Pero tengo un hombre árbol Dos arbóreos Vale Vamos a lucharla, ¿no? O la simulamos Nada, vamos a lucharla Vamos a lucharla Venga Ah, mío Dios Madre mía Encima tienen los Dos de Venga, tío Que flipados Tienen dos La caballería Y los géneros salvajes Y los Y los halcones, tío Y los halcones, tío Que flipados O sea, necesitan ambar ¿Sabes? Es que como me fascinan Estas cosas del juego, tío Ya Ya Pero este es el modo difícil Aquí la IA Hace lo que quiere ¿Sabes? Ya Vale, pues ya estamos preparados Esta va a ser la disposición Está ahí la caballería Que se la ha cogido Jorge Que tiene dos Bueno, o sea Si te metes dentro de un bosque No te ven Ya, 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 ya No sé, no sé Vale Estamos aquí Y nos vamos a poner aquí Que es la Ese mapa este Es prácticamente predeterminado Para las ciudades De los elfos silvanos Porque es No sé si será algo diferente Pero es prácticamente igual Así que vamos a comenzar la batalla Tiene que venir a nosotros Sí o sí Porque no nos ve No ve a Jorge Viene Es que tiene dos Alcones Jinetes de halcones, tío Se puede ganar Yo creo que gracias a la roca esta Se puede ganar No la cagamos Es que Por eso me joden estas batallas Porque un error Y a la mierda Toda la batalla Más interesante, tío No sé si está claro Pero joden Después de varias batallas como esta Ya Cansa, cansa Vamos a meter a los árboles aquí Procura Procura Mácar al general Porque será de nivel 1 Sí Tiene pinta de ser de nivel 1 Y será Será facilillo Sí, pero que voy a hacer Voy a atacar primero a sus A sus A sus arqueros, tío Que si no me revienta, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale, vale Cuidado Te va Te va Ginete de halcones ¿Ah, sí? No, no, no Se ha parado Se ha parado Se está yendo para mí Yo no voy a salir hasta que empiece la batalla Porque si no me van a ver Y como solo son dos unidades Me van a destrozar Vale Es que están apareciendo Es que los ginetes de halcones Están como revisando la zona un poco, ¿sabes? Claro Con eso no voy a salir hasta que empiece la batalla Cuando ya estén distraídos Y en plena batalla Cuando salgo yo Y me cargo todo lo que vaya quedando por atrás Por ejemplo, este imbécil De infantería con lanza O al mismo general Si se queda muy atrás Me lo cepillo Eso es, eso es A saco Vale Me voy preparando Vale, ya voy para allá Vale Mira, este imbécil tenía con lanza A ver si me lo puedo cargar Hombre Tiene la ventaja de De la altura Hombre Yo creo que puede Sí, pero hay muchos arqueros enemigos, tío Ya Vamos, 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 vamos Ya voy, ya voy Voy a ver si puedo cargarme al general Sí, porque el mío está tiritando ya Mi general Tú te va Te va unas picas, eh Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Vale, este se va Dime que se va Y vuelve, tío Por lo menos estas unidades ya no te están haciendo nada Vale Vale Vale, vale Vale No me cargues, no me cargues, no me cargues Me encarga, tío La gana, la gana, la gana La gana, si esto la gana ¿Cómo vas tú? Pues intentando cargarme a estas dos mierdas Para que no vuelvan Vale Pero ya están, ya están, ya están muertas Allá están Algo de tiempo que he hecho ganar Vale, vamos a llevar los árboles por acá Los metemos ya Vale, ahora voy a por estas unidades de aquí Me está disparando al general, tío Vaya puto guarro No tiene ni banderita, tío Es que es increíble esto Mira a ver si puedes cargar a los arqueros, tú Porque me están disparando mazo Ya, 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 eso voy, eso voy Pero está el general con otros arqueros Y me está, me está fulminando Pero bueno, mientras me disparan a mí No te disparan a ti, ¿sabes? Vale, vale, vale Esto está ganado ya, ¿eh? Esto está ganado ya Vale, hay que acabar con el general Ya está, ya está Vale, vale Me he rayado, me he rayado Madre mía Emperador del sofá me llaman Es un logro, un logro Que me ha salido todo Me imagino que será porque no he utilizado casi nada a mi general Le he dejado todo el rato a la retaguardia Solo le he puesto a combatir contra una caballería que me ha flanqueado Eh, tesoro, obviamente Me da mucho No muere, tío Qué asco de ejércitos A eso no puedo cargar yo con los míos Y viene otra rebelión en breve, ¿sabes? Vale, pues vamos a hacer Las rebeliones que se han encima Vamos a quitar este ejército Que no me sirve para nada Vale, pues Joder, es que le queda medio ejército todavía, tío Nah, pero está Está muy jodido Eh, vale A ver qué hacemos aquí Voy a reclutar a Uno de cada Y me quiero quitar a estos dos Vale Y yo voy a pasar el turno ya Sinceramente No tengo mucho más que hacer Y vamos a dejar aquí el capítulo Ahora que caigo Vale, pues A ver Planes del futuro, Leona Jorge, a corto plazo Yo me voy a subir aquí a Greenwood A Greenhold Me voy a Nada más que hacer A ver si puedo sacar a otro general Hacer otro ejército Y prepararme para Para irme Cargando ciudades O sea que tú El próximo turno que te toque Te vas a poner ya directamente Por esta zona Vale Vale O baja 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 A tu ejército Porque ya no tienes amenazas arriba De momento Y bájate Y cárgate A los rebeldes Sí, voy a cargarme los rebeldes Y luego A estos de aquí Porque van a salir el próximo turno aquí rebeldes Claro Así que nada, chicos Espero que os estén gustando esta serie Si es así, más bien De arriba Like y suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!